Pues que seguramente hoy fue día de fiesta en Aracataca, el macondo de 100 años de soledad. El maestro Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, cumplió 87 años de edad. ¿Qué hizo? Reapareció en su residencia al sur de la Ciudad de México, para que los reporteros y compañeros periodistas le cantaran las mañanitas por ahí del mediodía. Se habían reunido en espera de poderle tomar una fotografía, de levantar alguna imagen en el cumpleaños 87. Ahí las florecitas amarillas que llovían precisamente en macondo. Felicidades al maestro García Márquez, que sean muchos, muchos más. Todas las mañanitas que cantaba el rey David, Hoy las florecitas de sus santos, que las cantamos aquí de pie.